Desde tiempos inmemoriales, cuando la tierra estaba cubierta de la peste, el hambre, la maldad, y la oscuridad total, el hombre siempre ha sabido salir de estas fomestas situaciones. Hechos tan horribles como la caída del imperio romano, la inquisición española, la segunda guerra mundial, de todos ellos, la humanidad ha salido siempre mal parada, pero también saliendo adelante, pero nada de nadie preparó al hombre para el horror indescriptible. ¿Os acordáis de los fruitis? Claro que sí. ¿Os parecían buenos? ¿De verdad? Pues operaros de la vista, panta de monglers, capullos. Los fruitis eran una mierda más grande que la cabeza del bebé cabezón de padre de familia. Esa serie era malina, parecía creada para demostrar que en España no teníamos ni puta idea de crear dibujos. Os lo voy a demostrar. Las animaciones se repiten, joder, demasiado, coño, vale que nos hemos cansado de ver dibujos japoneses y de la jana barbera, que hacían eso, pero aquí se pasan, las animaciones son todas las mismas, la puta serie tiene 26 episodios y parecen todos el mismo, con gazpacho, la piña, que asco le tenía, y además, cantan y bailan canciones, que en 26 episodios, se repiten hasta que te hartas. Y esta es la peor. Matadme. No, por favor, más no. Encima, los que hicieron esta serie, hicieron trofecientas mil más, con las mismas técnicas de Chichinabo. ¿Las recordáis? Sí, joder. Delfi, Silvan, Basket, Ferber, y otras mierdas más. ¿De pena? Por cierto, ¿alguien se acuerda que coño pintaba a la niña aquella en los fruitis? ¿Se la follaban los pepinos y los nabos? ¿Y mochilo? ¿Por qué coño estaba ahí? ¿Algo de que se perdió, no? ¿Qué más da? Si no tiene dónde caerse muerta. Y yo, después de tantos años, me sigo preguntando, ¿qué cojones tenía de gracioso una serie sobre frutas con ojos que cantan? Preguntaoslo vosotros también. Ya vale, ola. Con la cuesta cambiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!